Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Dice que él termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez La nena se está conservando, me mira y me sigue esperando Si llego va a cogerle el mando y caliente le mando, caliente le mando Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Dice que él termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Dice que él termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez La fiesta no se acaba, baby, síguelo, que esto hasta mañana, ven, pégamelo Si te gusta lo que sientes solo dímelo, y más tarde en la noche te complaco yo A mí me gusta fingao' tu cuerpo pegao' pa' decirte lo más que me ha gustado Y ahí póngale ritmo acelerao' pa' que muevas lo que en el gym ha trabajao' Oh, ah, ¿dónde están las nenas que se van a toa? Las que bellaquean, las que colaboran Las que lo toaquean como a cien por hora y sin mirar la hora Oh, 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 oh Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Dice que él termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Dice que él termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Estación en su vehículo, que el party no acaba, te lo digo yo Vamos, DJ, repítelo, una sí, una no, una sí, una no Dale, mami, muévelo, hazte dueña del terreno Y ahorita me dueño yo, y te sueno como viernes de estreno Oh, 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 ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Van a tova, van a tova, van a tova, oh, 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 oh igui x7 Dale, mami, muévelo Dale, mami, muévelo Van a tova, van a tova, lá' que Dale, mami, muévelo Ñd Studios ¿Dónde está la nena que se van a tova? I just think you let mame, I just think you let mame Jekyll baby, I just think you let mame Dímelo flow, dímelo flow Rich Music, yeah, yeah Simón dice, dice, yeah